No, la verdad que muy contento, hablo por mí porque un comienzo cuando me llamó Martín, me habló del proyecto que tenía él, no dudé de venir, la verdad que hablar de la institución hoy día yo creo que no hace falta nada, que es lo más importante para un jugador, y bueno, donde me tocó estar jugando un comienzo después de la lesión, esperar un poco porque el Nacho Vázquez sinceramente lo estaba haciendo muy bien, así como bastón, como toda la parte de atrás, hay veces que uno tiene que competir en lo sano, que es lo más lindo de día a día esto, y bueno hoy día me toca estar aportando mi granito de arena a mis compañeros, al técnico, y eso es muy importante, Y la verdad que sí, así como decía, es un momento especial para mí, de que vengo jugando, vengo marcando goles, haciendo buenos partidos, y más ahora, en esta semana que se viene el clásico, la semana es más diferente. La primera experiencia que tuve en 2019 acá en el fútbol argentino, más allá de la intensidad, jugar más, Esta segunda oportunidad que me tocó venir ahora al calamar, yo creo que llegué muy temprano, llegué ya en época de diciembre, ya siendo una pretemporada, y sinceramente me voy adaptando de a poco, porque esto es día a día, día a día uno tiene que laburar y prepararse, y bueno, vamos a ir metiéndole de donde nos toque, y aprovechar la oportunidad cada vez que juegue. Tuve un paso en Central Norte, en el federal, que es muy diferente al ritmo de la primera, que como saben ustedes, saben como es el federal, en amateur, y es muy distinto al ritmo que acá de primera. Mira, comenzamos por la parte de utilería, porque siempre cuando llegamos, nos vamos a tomar unos mates con ellos, después del mediodía ya le aplicamos tereré, pero como acá están acostumbrados a tomar con jugo, nosotros le hacemos probar el agua, con nuestra hierba que tiene menta, y bueno, después a los muchachos, en la concentración que les cargamos, le hablamos guaraní, no saben nada, hay veces que ellos piensan que nosotros les decimos algo por ellos, pero no es así, es costumbre que hablamos, porque nosotros somos del interior allá, y estamos acostumbrados a hablar guaraní, pero por eso les decimos que no se molesten, porque hay veces que, como dije, por costumbre comenzamos a hablar en la mesa con él, y todo el mundo, mira, si el único que entiende es el preparador físico, que trabajó varios años en Paraguay, y que sabe que es lo que nos estamos diciendo, y todo eso, en la selección su gente, ya le conocí a él, ya le conocíamos, ya como, igual nos enfrentamos también en diferentes clubes, ahí, unos cuantos codos, barriga también, entonces no es que le conozco acá nomás, ya le conocía yo, era ya un poco pesado, pero acá nos conocimos bien, acá nos conocimos bien, me pasa que, como decís vos, estamos en la concentración, capaz que hay veces que nos vamos a cenar, yo tengo a mi familia también acá, y bueno, hay veces que le invito, así nos vamos a compartir, porque sinceramente, a mí me tocó estar en Uruguay, y estuve solo, era el único paraguayo ahí en el club, y era muy difícil, era muy difícil, pero cuando hay otro paraguayo en la institución, yo creo que es muy importante, porque uno se va sintiendo, le va apoyando al otro, le va diciendo qué está haciendo bien, qué está haciendo mal, más allá de las bromas y todo eso, yo creo que nos estamos ayudando mutuamente. Es una competencia linda, donde todos están bien, y como yo digo, no hay que dar chance de nada, cada partido dejar la vida, como siempre nos caracterizamos nosotros, capaz que las cosas no salgan, pero yo digo una cosa, que la actitud no se negocia, y la parte de atrás, como decía, tener al capitán, a Marco, que lo fui viendo en la pretemporada, que para mí es un buen zaguero, Nacho lo mismo, que estaba jugando en el gol y lo vi también, sinceramente es muy lindo competir con ellos, y yo creo que el que está mejor siempre va a jugar. Y la verdad que para mí el puesto no es nuevo, porque el año pasado en el equipo que tuve, estabas jugando de extremo por derecha, por izquierda, media punta, de nueve, entonces, sí capaz un poco te cuesta, porque es muy diferente la intensidad que hay acá, que con el fútbol paraguayo, entonces, ahí un poco que me cuesta, pero ahora le estoy agarrando bastante bien el ritmo, así que estamos ahí. La verdad que los clásicos son un partido aparte, capaz que, como dijo él hace rato, la semana es muy diferente, más cuando vení a ganarle a Belgrano, en tu casa, pero yo creo que los muchachos están todos metidos, que eso es lo más importante, y se nota que haya esa armonía, esa humildad que le caracteriza al grupo, y bueno, yo creo que más allá de eso, ya nos estamos preparando para lo que se va a hacer el partido de viernes. Un golpe fuerte en el sentido de, así como decimos, más por el salto, y en donde dicen el gol, el monumental, entonces, más por mi nombre que se venía hablando la semana, y entonces, más por eso fue que, es que se habló más, y recibí mensajes de todos lados, pero no es un baile, no es un baile, no es un baile, no es un baile. ¿Y está bien? ¿Y está bien? Ella dijo todo, ya está.